El amor a los salvajes a los prohibidos Póngame de espaldas, arrancame el vestido Bájemela tanto, póngame de espaldas Arráncame el vestido, bájemela tanto Ya, Santa no ha morido Y esto ya para callar a esa maldita rata Samuel la fugitiva madafucka Alucina de que vos tenés la plata Pero te robaste lo que no era tuya Tu vida una falsa Igual que la palabra que votaste Porque te volteaste Porque varios empezamos a ignorarte Por ignorante, por creer que ibas a poder Con los más grandes, vos no sos ni rapper Ni menos salvadoreño A vos lo que te dieron fue pajar de pequeño Ni vos mismo te crees ahora tu sueño Por irrespetuoso ahora vengo Yo te entierro Vos no sos del gueto So falta de respeto Para los colores que le represento Veniste pidiendo asilo a este país Porque te violaba vos tu tío Te pasaba la del cipitío A la orilla de un río Vos jamás fui, te jungaste Te veniste bien morrío Vos no sabes nada de dónde viví yo De dónde venimos varios 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 Con mis versos vas a sentir frío Sos un pillo pillo Vos y tu talaje solo hablan pajas Yo me río y de cuentas falsas Tu ignorancia si rebalsa En este juego ya estás perdido Vos sos de los más dolidos Porque seguimos sonando En todos los lados A lo clandestino Te llegó el destino Vos no sos perro Sos mi nino Venís tirando caca A los barrios bajos Por creerte barrio fino Si vos no servís Con esto te fulmino Nadie te apoyo Porque para todos los guanacos Vos no has servido No has hecho ruido Y todo lo que has hecho Has tenido que pagarlo No tenés nada de contenido Sabes de lo que hablo En mi país hay un dicho Que tarde o temprano Te alcanzan los cuernos Del diablo Por estar jugando con el fuego Vos sabes muy bien A lo que me refiero Vos te la llevabas De bandolero Pero sos pesetas De los que le decimos Ayaculero No podés negarlo A medio te dijimos Algo vallos Y dijiste que eras residente Que podías encerrarnos En pocas palabras Estás colaborando Estás colaborando Y eso está bien raro No que eras malo Estás desesperado Por un poco de atención Hablando de lo mismo En cada canción En el teatro De hace rato Te lo botamos Deja vos cabrón A mi me la mamaba Porque mencionara Esa mierda De corporación Fuck you Ratón Soplón Atrévete a decirme no En la segunda Te muestro los audios Y con esa Te digo adiós De mi decir lo mismo Que no he pagado El efectivo Solo porque el puto Se comierta Vos te dijo La rola Que vos tenes Con el Big Doggy Tuviste que pagarle El dinero Decime si no Porque de lo contrario Nadie quiere rapear A tu lado Vos no sabes nada De que te vengan buscando De la elección De la elección Me encuentro aquí Dando Apenas Me encuentro pesando Si seguís tirando Luego no te estés quejando Luego no te estés quejando Subtitulado por Jnkoil